Buenos días, estoy en Zürich, en Suiza Me he dado la bienvenida con una lluvia repugnante Y ahora se pone peor Estoy con Carlos, saludo a Carlos Hola Lo malo es que en los videos la lluvia realmente no se ve tan agresiva como normalmente es Pero eso, estaba seco hasta hace 20 minutos Así que veremos que tal se pone en un rato Que espanto Como rebota la lluvia ahí El río que está formado ahí Sí, otro Bueno, mi amiga, debería llegar empapada Y lo mejor de todo es que tengo zapatos de tela Yo siempre tengo medias con suela básicamente Pensamos que no iba a llegar No, 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 no